Bailan las flores al amanecer, siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser, brillan donde estés Escucha bien tu corazón, cree, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel, cree en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello al manto estelar volarás Sé quien quieres ser, brillan donde estés Escucha bien tu corazón, cree Vive tu canción, grata inspiración Escúchate, no pierdas fe, cree, solo cree Atrévete весé all the way el que estás Tú es